¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Por eso no podía empezar a dar a listo Ahora sí, estamos con Dani Cornite Chicos Que va de cadete Hoy Dani Cornite, luego tenemos a Joan A Cere Y luego por último A Edu ¿Dónde estás Edu? Hola Que a Edu también le ha tocado la putizorri ¡Muy bien! Aquí estamos con Edu ¡Madre mía! No estoy jugando No estoy jugando Chavales, chavales Una cosa Si queréis invocar a Iván Tenéis que decir 5 veces en un espejo No estoy jugando No estoy jugando No será Yuwaki ni Momo No estoy jugando, chico No A ver, vamos a contar Lo que ha pasado Igual se supone que tenía que hacer deberes Antes de comenzar este video Al empezar con los deberes Como estaba el ordenador encendido Para grabar el video y todo Pues se pone madre entra en la habitación Y dice Estoy haciendo los deberes jugando Estoy jugando No 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 estoy jugando Es verdad chavales No estoy jugando No estoy jugando Así que ya tenéis nuevo modem para el 2019 No estoy jugando Tío Habría que haberlo grabado La verdad es que sí Oye, ¿os acordáis? No se te ha oído Un pavo Un pavo, yo soy más de pavo relleno Si no es relleno no me gusta Yo nunca he comido pavo Yo sí Está, está muy bueno eh Es así como rosita Y tiene mucho sabor Podríamos decir Edu que te arrea Pero que hay una escuaza aquí entero Que no, que ha caído aquí un tío al lado de mí Te lo estás creyendo Dani Cornite Ya estoy Dani Gracias Es que luego Dani tío se nos enfada ¿Dónde está? Ah, ah, le he visto Le he visto Dani Este es tonto ¿Qué le pasa? Ah, vale Muy bien, necesito vida Vamos chaval La SKS Le he matado con la SKS Chicos Primera kill Para comenzar Vale, tú llevas primera Yo llevo dos Y claro Estando en la zona de ratas Está una plaga entera A ver A ver ¿Quién me intenta matar? Porque Dani, vente Hay uno que me intenta matar Y le mato Me intenta matar Pero le mato A ver guapetón Dame todas tus cositas ricas Oye, tenía una K98 Poca broma con el tío este eh Eh, que... 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 Necesito balas para... ¡Hola! Y chicos Edu, voy, voy, voy Espera, espera Edu Vamos a ver, vamos con la escuadrilla La virgen del pollo ¿Este quién es? Dani, súbete Ya está Edu, ya está el suelo Tranquilo Lo pueden rematar si quieres a puño Dani, creo que está dentro de la casa ¿Dónde está? ¿Dónde está Joan? ¿Dónde está? Dani, creo que están dentro de la casa Dani, entras Vente Dani Sí, sí, sí Se está... Vamos chaval Escucha Se estaba... Se estaba poniendo No tengo nada Genial, chicos ¿Qué dices de gran hermano? Yo digo la virgen Está aquí Y Dani nos salva De una manera espectacular Gracias Dani Dani, dame mi arma Y te doy la... El arma esta que te gusta De 60 balas Dani... ¿Me das la escopeta que era mía? ¿Dani? ¿Esa? ¡Dámela! Es que se me ha soltado ¡Que me la des, coñe! ¿Dónde estás? Dani, estoy aquí arriba ¡Suelta Dani! ¿Dani? No tira mi escopeta, Dani Por favor ¿Alguien tiene un botiquín? No... Y Dani no me da la escopeta ¡Ah, que aquí hay otra! ¡Me cago en ti! Que te la he dado yo, Iván Esa escopeta, eh Pero bueno... Si me la ha cogido Dani Dani, dame la escopeta ¡Ah, gracias! ¡Y la fama! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, tío! Si es que... ¿Me da un top line egoísta? Perdona, hay una mina No sé de quién Pero vamos... ¿Dónde? En esa casa que estábamos todos Haciendo la urgía ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿He servido? A ver... Que aquí... Dani está disparando No sé a quién Oye, esa casa ¿Por qué no me termina De cargar la textura? Ahora... Parecía una cosa rara Cogemos el machete Antes que el bate ¡Chicos! ¡La Virgen del Carmen! Acabo de encontrar algo muy interesante Mejora de chaleco A nivel 4 Yo tenía... Escucha Dani Tenía nivel 3 Para romperse ¡Chicos! ¿Qué? Que hay un coche ¡Eh, eh! Es verdad, es verdad Hay un coche Está rido Está rido ¡Eh! Ha desaparecido ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Y le mato! Pero con la cara de escapada, ¿no? ¡Le mato! ¿Qué? Mira cómo estoy ¡Qué bien, eh! ¡Edu! 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 ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Chicos! ¡Qué forma más épica de salvarme! ¡Me he salvado! ¡No sé ni cómo! ¡Edu! ¡Si me revives tú y botiquines! ¡Me he salvado! ¡No sé ni cómo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Pero no salte! ¡Joder! ¡No te agantes! ¡Me he salvado! ¡No sé ni cómo! ¡Dani! ¡Me dispara a mí! ¿Quiero disparar? ¡Cómo me he salvado! ¡Eh! ¡Estoy en la...! ¡Dani! ¡Está en el árbol! ¡Está en el árbol! ¡Socorro con la rata! ¡Socorro! ¡Ese árbol que está ahí! ¡Yo estoy en punto acá de él! ¡Dani! ¡Se mata por la espalda! ¡Ese árbol, Dani! ¡Dani! 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 ¡He matado a los dos! ¡Siete kills! ¡Siete kills de un momento, chicos! ¡Así es, Iván! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Porque yo estoy jugando a los campos así! ¡No sólo te ocupas de las pollas! ¡Pero qué pollas! ¡Yo voy a por kills, leches! ¡Oye, eh! ¡Necesitamos botesquines ya! ¡No, yo no! ¡Por cierto! ¿Quién ha pedido el... el... porque Edu, con los nubes que es, creo que no? ¡No! ¡Lo he pedido yo! ¡Ah! ¡Ya me... ¡Edu! ¿Cómo te llamas? ¡Ya me extrañaba! ¿Alguien me llamas a R que no tengo? ¡Yo tampoco! O sea... ¡Estoy muy mal! ¡Eh! ¡Hay un tío! ¿Tú a dónde vas, guapo? ¡Vamos, chaval! ¡Me iba a matar! ¡Pero al final, por una milésima de vida, le mato yo! ¡Vamos! ¡Nos vamos a poner botiquines a full, chicos! ¡Porque es que aquí hay un airdrop! ¡Y espero que tenga la groza! ¡Cosa que es correcta! ¡Vamos! ¡La groza! Tío, a mí se saca y que necesito un puto botiquín ¡No tengo nada! ¡Tengo la groza, chavales! ¡Que tengo la groza! ¡Os podéis quedar! Chicos, perdonadme si ahora en el vídeo soy un poco más grosero ¡Lo pillas, lo pillas! ¡La virgen del Carmen, tú! ¡Que me están matando! ¡Esto con globos! ¡Que me matan! ¡Pero que me están matando! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! No tengo balas a R, eh Si me matan es porque no tengo balas ¡Ya estoy, Dani! ¿Dónde está? ¡Vaya, ya acabo de ver! ¡Vamos! Chicos, estoy viviendo al límite Lo estáis viendo, ¿no? Luego, Dani, te recomiendo que veas el vídeo y flipas Todas las veces que me he salvado ¡Dejadme un botequín, por favor! ¡Genial! ¡Una sartén! ¡Sartén, piben! ¡Perdona! ¡Eres tonto! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero quién tira ganadas? ¡Yo qué sé! ¡Yo no estoy! ¡Tampoco! ¡Yo no tengo! ¡Y seguís! ¡Y seguís! ¡Perdona! ¡Perdona! ¿Pero quién es, tío? ¡Para, ya, macho! ¡Eeeh! ¡Yo no soy, eh! ¡Ni yo! ¡Sí, ya lo tengo! ¡Yo tengo pare-globo! Ah, acabo de verlo Chicos, me dejáis un bote aquí Venid conmigo, venid conmigo Que hay gente, estamos juntos aquí Y le tiramos una granada a Dani Por ser parguera, Dani Vamos con Joan, porque hay kills Ah, es verdad, de hecho sí que las hay Las estoy viendo Yo sí, casi mato a uno Por no decir que le queda nada, chaval Ya lo he batallado Y con la cabeza Y Edu mata al otro Edu mata al otro Son tontos O no sé qué les pasa, pero vamos No pasa nada, chicos ¿Cuántas kills tienes, Joan? Bien, bien ¿Joan? ¿Cuántas kills tengo? No lo digo, dice Yo tengo seis Por eso ven ¡Eh! ¡Eh! Edu ¿Cómo? ¿Dónde? Edu 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 ¿Qué me acaban de matar? ¡Dani! ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? Que no lo lleve, no lo he visto a nadie A Dani también Voy, voy, voy Edu, Edu Ahí Iván, vamos donde Dani Vamos donde Dani ¿Vale? 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 Veo a la gente Veo a la gente Veo a la gente Yo no puedo arriesgarme Porque estamos en el momento clave, chicos Iván, te están viendo 18 personas ¡Ostras, es verdad! ¡La leche, chavales! 18 personas Para que luego en YouTube Haya 5, ¿eh, chavales? Brothers, tú puedes Dijas, Franco, que eres un fiera Ya, ya, sí, eso sí Es que Van a revivir a este Y eso es lo que yo no quiero ¡Oh, miedo! ¡No, la batería! ¿Eh? Me ha sacado el juego Me ha sacado el juego ¡Chicos! Joan está en peligro ¡Por favor! Ven conmigo que más Me ha sacado el juego ¡Iván, ven conmigo que más Mira dónde estoy yo ¡No puedo ir! Joan, tío, ¿pero qué haces? Entrar al punto ¿Pero qué haces? Joder, que me ha sacado el juego Y va, tío Me ha sacado el juego Eh, te digo Todavía sobrevives Vale, ya está al punto en ti ¿He muerto? No No, estoy muriendo Estoy reconectando Estoy reconectando ¡Te estás muriendo! ¡Corre! 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 Si entras ya No te mueres ¡Corre! ¿Cómo que tengo el sonido de la vida? ¡Corre! ¡No, no, 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 no ¡Corre, corre, corre! Chicos Estoy entrando Estoy entrando Joan está en un momento difícil No os preocupéis Bueno, sí, preocuparos Perdona Joan, vente ¿Estás jurando? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé Vale Yo te iba yendo Vale, vale, vale Eh, Edu, ¿te acuerdas? Edu Eh, chicos ¿Os acordáis de ese puente Que fue cuando Ángel perdió la partida? Y casi ganamos ¡Qué asco! Hostia, nada Como vivas, vamos Venga, venga, venga Pero muévete No solo ponte Pero que me estoy en solo botiquines Que si no me muero, hijo mío Pues venga, a moverse No te lo tomo por culo, eh Estás muy lejos Eh, eh, eh El UAV, el UAV El UAV Que estéis solo Su padre Ya me están viendo las ratas Es que me mandan a mí el UAV Cosa que no, no No es correcto A ver Joan, botiquín, ya Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Uf, uy, Joan Eh, Joan, chicos Como sobreviva Está al límite, el pobre No me quedan botiquines Si sobrevive esto Corre, Joan Joan, Joan Viva, Joan Aguanten, aguanten No, no Iván, ve conmigo Iván, ve conmigo No, no, no No Joan ha muerto No, tío Tengo luz de la hostia Iván, tengo luz de la hostia Chaval Eh, la virgen Lo que me está viniendo Le estáis viendo lo que me viene Iván, ve, Iván, ve Por tus muertos que vayas Iván, ve Vale, chicos Vamos a la casa Y si pasa algo Les mato desde aquí Campero Así no juego, tío Así con campero Yo no juego Y yo con gente Que muere por la tormenta Tampoco Hijo de Hijo de Esta es la que se llama Devolvérsela Devolvérsela Es que Iván Quedan cuatro Y tú solo Como ganas tú No, quedan cuatro Me quedan otros tres Uy Si gana Iván Están perdidos Todos uno Ya le está dando Chicos Me miran 29 personas Madre mía La virgen Me quedan dos Me quedan dos Puedo yo con dos Yo puedo con dos perfectamente Yo puedo con dos Iván, confiamos en ti ¿Dónde está la peña? Qué asco Está batido en la tormenta Todavía en cuatro No está jugando Sí, perfectamente Pero, pero, pero ¡Eh! ¡Queda uno! ¡Me queda uno! ¡Chicos! ¡Ivan, Iván, Iván! ¡A tu derecha, Iván! ¡Sáltate del coche! Iván, Iván Perdona Te lo juro que no quedó visto A tu derecha A tu derecha ¿Ahí? A tu derecha Sí, gira Ahí está De algunas escasas Te lo juro que he visto De una persona ¡Ahí, ahí, ahí, Iván! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Le he visto! Sí, lo he visto Vale, vale, vale Visualiza, visualiza ¡Ivan, Iván! Iván, ganas, ganas Iván, Iván, Iván ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primera victoria en el vídeo! Campanita y de todo Like, campanita, suscribiros Suscribirse Campanita ¡Vamos! ¡Victoria! Todavía no me carga Ahora ¡Victoria! ¡Diez kills al final! ¡La Virgen! ¡Que no me deja darle ok! ¡Que no me deja darle ok! ¡Vamos! Chicos, ¿cómo queréis ganar Cuando falta vuestra... Chicos, un consejo ¿Cómo ganar Cuando falta Vuestra escuadra? Así de fácil ¡Joder, macho! Eso es... Eso es suerte, eh No me jodas No, sin joder Hacemos otra, la verdad Porque vamos ¿Has visto que ha hecho en mi pazo Que le he venido a uno? ¡Yo flipo! Se te da muy bien A ti los franquitos ¿Ya? ¿Sí lo he dicho? Mi termo a mí también El grupo está disuelto, ¿no? Reclamamos cosas, chicos Gracias, Dani Ya nos han quitado, Dani Vale, me han quitado a mí La Virgen Ahora Y bueno, chicos ¿Qué quieres hacer? ¿Otro modo clásico, Dani? ¿O cómo va? Poner pulgatorio Poner pulgatorio Para cambiar un poco No, no, no Es que, Dani Eh, Iván y yo Ya somos demasiados Presenta De que No vamos a ver Dani Yo estoy Eh, un nivel menos ¡Hombre, chavales! ¡El cadete de cervezas! ¿Y aquí postureando? ¡Sí, tío! ¡Qué culamen! Uy, ahí va, ahí va Los trabenos ¡Me minas la moral! ¡Jeje! ¡Ya está, Dani! No, no, no Así no es Así no es A ver, Edu Está muy negativo ¡Me minas la moral! Estás muy negativo ¡Me minas la moral! A ver Ya están haciendo cosas de ¡Fricadas! Estoy arriba Y se va Para no volver Vamos a ver Si se rompe el huevo Porque Joan Nos comenta Que sale el dragón ¡Ah, Iván! Ahora Desde la última Toritoria En el puesto El dragón Ya no se puede matar ¡Jeje! ¡No! Porque Las armas quedaban De miedo De una estetada ¡Hombre, ya! Después de lo que te dije Joan Todas las armas De una estetada, tío ¡Je! Y bueno, chicos Otra vez Que lo octavo Porque nos da Tanta suerte Este lugar ¿Oye, chaval? Es que A ver Para caer Yo primero caer En los caguetes Hasta en el suelo Hay armas Entonces Vic no ¡Claro! Hay que dar a razón Joan, eh Porque yo sin embargo Si cago En mi madre Pues No hay armas Si caigo Donde mi padre Hay de todo ¿No estás jugando? ¿No estás jugando? ¿No estás jugando? Un poquillo pronto, ¿no? Me cago en todo Demasiado Demasiado Deli, tírate ya Porque si no No cae Bueno, yo creo que Deli y él van a ser los únicos Que van a ser Hombre, ya Yo estoy en mi Matsaki Exteriores Tú estás en la carretera De mi Matsaki Estoy en la carretera Madre mía Tía me hace cantar Hola chaval Vamos Es que ni la virgen Vale, vienen dos escuadrones Mira, caen como las cucarachas De pie Pero que escuchad Que caen como las cucarachas De pie Tengo katana Katana Mi prima La marrana Vas muy jodido Vas muy jodido Vas muy jodido Anda que yo Hijo Ya está, tío Edu Se preocupa por el mismo Madre mía Bueno, anda Hay una zorrilla Que acaba de caer Y le mato Y le mato Cae Y le mato Aquí hay peña Ya Dani Ya está robando Claro, hombre Robando, hijo Y mata a Dani Y le mata a Dani Es que ya Dani me acaba de robar dos kills Dani, que me matan ¡Dani! ¡Dani! Estoy lleno, estoy lleno Estoy lleno, igual Venid Edu, sálvame Hay uno, tío La fama No me jodas La fama Cuidado, Edu Cuidado, Edu Gracias, Edu Me mata a Dani Me mata a Dani Me mata a Dani ¿Dónde está? ¿Otra vez? Pero es que es que es un pesado Venga Edu ¡Ole! ¡Dani! 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 Te he salvado antes ¡Dani! Aquí todavía está matándole Y a mí no me hace caso Y a mí no me hace caso ¡Ya está! Yo creo que aquí hay un tío Tip parándome ¡Dani, Dani! ¡Dani! ¡Dani! ¡Ah, que es dos! ¡Me cago en todo! ¡Me mata muerto! ¡Dani, Dani! También está yo Han muerto No, es que me vienes Aquí dos tipos parándome Que no son Ni siquiera equipo Y salva a Edu Y salva a Edu Y salva a Edu Y salva a vos, ¿no? ¡Ojo! Que no me dan Dani Y si vienes conmigo Por favor Que no me dan ni una bala Tengo dos botiquines Y salva a Edu ¿Cómo se los puedo caer? Por favor, que Joan muera Por favor, que Joan muera ¡Dani! ¡Que Joan muera! ¡Dani! ¡Muere! ¡Dani! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Está muy negativo! ¡Me mina la moral! ¡Eh! ¡Otra vez matan a Edu! ¡Otra vez matan a Edu! ¡Este es cachondeo! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Ahí arriba, va, ti hijo! ¡Y le mata! ¡Le roba la kill! ¡Le roba la kill! ¡Yo no le voy a dar la life! ¿Por qué? ¡Se mata! ¡Por fin, tío! ¡Por fin, de mamá lo muere! ¿Quién se ha hecho una? ¿Quién se ha hecho dos? Yo No como Iván Que se ha hecho una Pero porque me mata con la fama Si no hubiera sido dos Oye, vamos a tener en En un lugar Que no haya gente O sea ¡Madre mía! Espero que os haya gustado ¡Espero que os haya gustado! ¡Dale a like si es así! ¡Escribiros al canal si no lo estáis! Y hasta aquí el vídeo ¡Chao, chao! ¡Dios y adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Me gusta el Minecraft! ¡Me gusta el Minecraft! ¡Arriba! ¡Arriba el pollo!